Bueno, la elaboración de las máscaras lleva un proceso bastante artesanal, modelado en arcilla y después una carta pesta y también un estuque plástico. Y un proceso largo de lijado y después encontrar los colores del simbolismo de la máscara, lo que va a decir la máscara. Y bueno, ha llegado el resultado de lo que vemos aquí, con mucho trabajo. Un trabajo artesanal, como digo, en mucho proceso y mucho tiempo, pero se ha conformado un grupo humano extraordinario en el taller, que todos trabajamos en forma cooperativa. Y eso ayuda mucho a que después el producto sí está a la vista. ¿Se ha trabajado con organizaciones que participan de los carnavales? Sí, con algunas organizaciones hemos trabajado y muchos han apropiado de la técnica para poder hacer la elaboración de sus máscaras y antifases. Y por supuesto, lo que quiero recalcar es esto del grupo, el grupo humano que se ha consolidado de forma de trabajo cooperativa, donde todos tienen participación en todas las actividades, sean propias de la máscara individual o sea del trabajo colectivo de investigación. Por último, ¿esta muestra marca el cierre de actividades del taller o habrá otras iniciativas? No, no marca el cierre. El 17 de diciembre vamos también a estar haciendo una muestra en la Plaza Roca. ¡Gracias! ¡Gracias!